bueno gente hoy les estoy trayendo un juego de Team Deathmatch en Modern Warfare 2 en Karachi y es un poco de repetición más o menos el puntaje que es lo que había hecho en algunos juegos anteriores pero hay gente que dice que ya Modern Warfare 2 es muy fácil de jugar no voy a decir nombres pero hay gente que dice eso así que bueno me imagino que si dicen eso es porque los puntajes son bastante altos como este pero nada gente bueno los voy a dar con un poco de música no voy a narrar este gameplay ahora solamente decirles eso rápido un saludo a todos los que ven el vídeo gracias por ver comentar likes se cuidan mucho y nos vemos en el próximo la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!